Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el concesionario de la firma Sebastiani, agentes oficiales de Volkswagen en Corrientes. Estamos en el concesionario oficial Volkswagen, Sebastiani Sociedad Anónima. Mi nombre es Roberto Suárez, soy gerente de ventas. Bueno, queremos a todos los televidentes, primero que nada, invitarlos a que se acerquen a nuestro concesionario, a nuestro salón de ventas, que conozcan nuestro lindo concesionario, que es nuevo, luminoso, tiene para ofrecerles un amplio espacio, donde van a encontrar todas las unidades de la línea Volkswagen, todas sus versiones, y donde van a encontrar el mejor asesoramiento. El asesoramiento más completo, con una política donde la relación con nuestros clientes no termina con la venta de un vehículo, sino comienza con ellas. Nosotros nos enforzamos día a día para brindarles un mejor servicio post-venta. Vos hablás de un nuevo concesionario, amplio, luminoso, pero hay una trayectoria, una vasta trayectoria familiar que los avala. Exactamente, gracias Rosana por mencionar. Nosotros tenemos más de 30 años en el mercado automotriz. Como bien decís, avalan la seriedad y el prestigio de nuestra empresa. Y bueno, día a día mejoramos, trabajamos duro. Nuestros colaboradores de post-venta trabajan fuertemente día a día para mejorar la atención, porque hoy lo que al cliente le importa es no encontrar, en muchos de los casos, el mejor precio. Es encontrar la mejor atención y luego la mejor atención desde el post de la venta, luego que compró la venta, luego que compró el auto, perdón. Seguimos presentando a la familia de Sebastiani. Bueno, me gustaría también que te presentes. ¿Y por qué venir a Sebastiani a comprar un auto? Bueno, primeramente mi nombre es Juan Macías, soy asesor comercial de la empresa Sebastiani. Hace varios años ya elijo día a día trabajar acá. Y nuestra idea es que los clientes también elijan este concesionario como para venir a hacer un negocio, una inversión. Como hoy cualquier economista o inversionista aconseja también iniciar un plan de ahorro como excelente negocio. Tenemos, entre otras cosas, las cuotas más bajas y reducidas del mercado. Tenemos el gasto de retiro más bajo también de nuestra marca y de otras marcas. Le damos la posibilidad al cliente de que pueda financiar la totalidad de un solo kilómetro con tarjetas de crédito y también financiar lo que es un cambio de modelo o financiar también lo que es un cambio de confort, lo que anteriormente era del base al full, que ahora es del pack 1, pack 2 y pack 3. Todo, absolutamente todo, financiado 100% con tarjeta de crédito, sin intereses directamente ya desde Volkswagen Fábrica y como subconcesionario por excelencia, Sebastiani Sociedad Anónima. Como contaba Roberto, el gerente, un concesionario que tiene ya más de 30 años en el mercado líder y que estamos realmente orgullosos de que la mayoría de los Volkswagen en el nordeste cuenten con el sello de Sebastiani detrás de sus vehículos y queremos seguir apostando esto. Como decía él, la relación para nosotros con el cliente empieza con la venta, no termina cuando se efectúa este contrato. Digamos, tenemos un servicio de postventa excelente y queremos destinar y queremos que todos los clientes se acerquen a la avenida Independencia 4070 para que puedan conocer nuestra instalación, el mejor asesoramiento para hacer un buen negocio y que puedan acceder a cualquier vehículo de nuestra marca de la forma más accesible, rápida y sencilla.